Tele reportaje Son las 8 de la mañana con 18 minutos y como les dije está aquí con nosotros el licenciado Raúl Ojeda Subieta que me da gusto saludar, recibir y poder platicar con él en este fin de año aquí en Tele Reportaje ¿Cómo está licenciado? Muy bien, muchas gracias, a mí me da más gusto estar con ustedes siempre me he definido como un equicebetero inclusive no es presumir pero creo que ya logramos incorporar en el léxico común esa denominación de quienes regularmente durante muchos años nos hemos informado a partir de lo que ustedes comentan por la veracidad y por la certeza que se tiene de que lo que aquí se diga no tendrá ningún sesgo más que lo que está aconteciendo entonces para mí me da muchísimo gusto estar con todos ustedes una gran familia periodística que honra a su actividad y más aún estando el 31 de diciembre sin proponérmelo precisamente pero pues en el ánimo de contribuir a lo que yo creo es obligado hacer en este momento una reflexión sobre cuál es el destino y qué es lo que tenemos enfrente para coadyuvar a los cambios que se están generando en el país y promete estar interesante por esto que yo decía y me preguntaba yo pues qué va a decir que ya sabe que lo van a descalificar bueno como tú sabes yo no milito en morena soy un lópez oradorista convencido desde muchos años atrás desde que andrés fue candidato tuve la oportunidad de ser invitado por él a platicar nos reuníamos cuando yo era presidente de la asociación de hoteles y moteles por ejemplo en el ámbito local lo hacíamos tuve la oportunidad de escuchar de viva voz cuáles eran sus posiciones y luego en el marco de una campaña gobernador fuimos los primeros que como organismo estuvimos dando el espacio de participación ante las cúpulas empresariales para escuchar sus planteamientos por cierto que en aquel entonces algunos de los empresarios que estábamos ahí reunidos nos invitó a formar parte de su gabinete lo digo como referencia para que conozcan y quien no esté enterado de ello de que nuestra posición no es reciente es histórica tuve la oportunidad de ser convocado posteriormente en el noventa y nueve a integrarme a escuchar a conocer más de fondo cuáles eran los propósitos centrales de este movimiento que estaba surgiendo tanto en el ámbito nacional pero particularmente en Tabasco y acompañé en algunas ocasiones a Alberto Pérez Mendoza a Octavio Romero a Dorilean Díaz a mucha gente que andaba desde hace un buen rato antes que yo participando activamente y logré conocer y involucrarme y ser parte de un movimiento que aspiraba en primer lugar de generar condiciones de igualdad ante quienes sin lugar a dudas estaban más rezagados que todos nosotros en la sociedad en esa lógica me ha tocado ver desarrollarse al PRD fui invitado como tú sabes primero a hacer un recorrido para que la gente me conociera en la dirigencia de aquel entonces Octavio Romero y Alberto Pérez Mendoza a todo el estado y fui hablando en cada uno de los municipios con las bases sociales de la organización el PRD en aquel entonces y resistiendo y tratando de explicar nuestra posición porque la gente de manera muy firme te reclamaba tu pasado donde habías actuado de tal o determinada manera bueno en este caso pasado prista Raúl perdón pasado prista así es pasado prista como tenemos como tenemos muchos incluyendo a nuestro presidente de la república incluyendo a muchos de los que estamos aquí involucrados pero había posiciones dentro del PRI que creo que si hay un registro histórico nos distinguen a muchos de los que están ahorita a ver gracias al propio gobernador que en su oportunidad fue una gente muy comprometida con las cuestiones sociales y en esa lógica me tocó conocer también los grupos que al interior de los partidos se configuran y la resistencia que había aquí y lo lograron de evitar que estos grupos de alguna manera empañaran el propósito central de lo que se estaba construyendo cuando empiezan los grupos a formarse las famosas tribus empiezan a optar por las diferencias de su grupo en privilegiar los intereses particulares de los intereses generales que persiguía el movimiento y fue muy cuestionado y aquí lo evitaron lo evitaron en forma muy práctica tanto Octavio como Alberto y en el ámbito nacional en la dirigencia de Andrés siempre tuvo esa posición de fortaleza y no confrontación abierta pero si privilegiar el mandato de las mayorías sobre los intereses de los grupos al interior del PRD los grupos corrientes tribus así es así es esto se fue perdiendo en el PRD y bueno lo digo con todo respeto y si digo que me van a descalificar algunos amigos de Morena pues estoy seguro que la mayoría de los que todavía quedan que no son muchos en el PRD lo harán sin menoscabo de absolutamente nada pues es lo que ha generado creo yo la caída paulatina de este movimiento se trasladó todo este ánimo social a lo que Andrés planteó en su oportunidad en la fundación de Morena y se avanzó de manera tal que bueno hoy el Morena es mayoría en el Congreso Nacional tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores ni que decir en el ámbito local tiene presencia muy activa en todos los estados sin embargo si tú revisas los gobernadores por los procesos electorales que fueron intermedios y no coincidentes con la elección presidencial son pocos los gobernadores que están actualmente bajo las siglas de Morena Verbigracia y el más significado y lo digo no porque sea mi paisano y le tengo un particular aprecio el enceado Alán Augusto López Hernández luego está Cuitlacua en Veracruz y Cuauhtémoc en Morelos y de ahí hay algunos que surgieron bajo algunas alianzas que más o menos perdón Chiapas que perdón lo olvidaba Chiapas importantísimo Rutilio Escandón con una amplia carrera en los movimientos sociales me tocó en suerte ser senador con él hicimos una extraordinaria relación y le tengo un gran reconocimiento un fajador un agente que estuvo ahí permanentemente buscándose y logrando su espacio pero lo cierto es que en este momento estamos ante una realidad si ustedes observan ustedes que regularmente informan los pormenores en todas las organizaciones hay un debate una disputa interna en Morena que ha impedido que su proceso normal de transición hacia elecciones se haya postergado y a mí me parece que esto está lastimando seriamente las posibilidades al futuro que se tiene como movimiento y me explico ok se tiene el Congreso sí pero en el 2021 hay elecciones y los alcances de las reformas que se han alentado en esta cuarta transformación este gobierno que encabeza López Obrador se pondrían en riesgo si no ganamos las elecciones del 2021 porque fácilmente si se logra una mayoría contraria pueden revertir los avances y reformas que se alcanzaron o frenarlo o frenarlo verbigracias todos los programas sociales que digo para que los en número crédito a la palabra cuenca lechera del desarrollo de la refinería aquello de la asignación de presupuestos ahí se puede atrabar y este y todos los programas de adultos mayores de jóvenes construyendo el futuro lo de la siembra de la que coordina por cierto Javier May y lo hace muy bien este todos esos programas y si no los fortalecemos refrendando en el proceso del 2021 el triunfo de estos propósitos pues pueden quedar en entredicho correr un riesgo innecesario ¿por qué lo digo? porque pareciera que perdemos de vistas los tiempos electorales y van a decir oye no seas tan pragmático pero es la realidad pero los van a decir que se está adelantando mucho es que es la realidad tú este es el tiempo de hecho ya se está pasando para construir toda tu estructura electoral prepararla afinarla que permite toda la información que se tiene sobre el propósito del gobierno para tener la capacidad de enfrentar el proceso que se inicia formalmente entre agosto y septiembre son los tiempos electorales si tú estás postergando la elección por una u otra situación pues estás dejando ahorita de hacer un trabajo puntual que no en Tabasco hago la aclaración aquí hay un desarrollo me consta que el partido se está organizando muy bien bajo el mandato de César Burelo y sobre todo el conocimiento pleno de esto del gobernador Adán Augusto que respetuoso como es de las otras organizaciones no deja de observar su responsabilidad de no solamente en el ámbito de gobierno sino como líder natural de este movimiento en Tabasco pero a ver Raúl Ojen entonces lo que está sucediendo y el café perdón ahorita llega por lo de la dirigencia por esta disputa que es lo que lo motivó ya se crearon tribus también en Morena aunque no hayan salido formalmente no se han formalizado y te quiero traer aquí a colación la única oportunidad de que López Obrador creo que fue ahora en agosto dijo es la única vez que voy a hablar sobre el tema porque respeto la organización de los partidos así como respeto de la que surgí también de los otros no se vale que se haga como se hizo en otras ocasiones el que el presidente de la república influyera y tomara decisiones que solo a ustedes les corresponde les hago una sugerencia eviten confrontarse busquen hacer una elección abierta o básicamente dijo y esto es lo que yo les sugeriría respetuosamente hagan una encuesta no dijo elección abierta hagan una encuesta abierta a todos los ciudadanos porque el pueblo es el que manda y que determine quien debe ser el dirigente es lo único que ha apuntado de ahí en fuera hemos visto una y otra vez la vuelta la posición de una la posición de otra la posición de otro la posición de otro y se está dejando pasar un tiempo precioso a mí la preocupación y es el exhorto primero la reflexión es esta ¿no? ¿por qué? la reflexión bueno porque es los tiempos políticos están a la vista este no podemos olvidar que hay grupos de interés que en el marco de la instrumentación de las políticas públicas han resultado afectados sí son los menos pero poderosos y tienen manera de alentar a quienes están inconformes ¿no? si nada más que el 70% de la gente o el que están siendo beneficiados de los programas sociales que han visto un cambio de actitud donde se privilegia la atención a los que menos tienen y se permea que la economía no solamente beneficia un segmento muy arriba sino que logre permear hay quien dice no hay crecimiento bueno este es un un problema del ámbito internacional ¿no? hay una recesión marcada y bueno no estamos creciendo como se planteó pero tampoco se está decreciendo estamos en la en la en la tabla media de lo que es normal en un escenario de esta naturaleza y por el otro lado se están viendo también posiciones que tienden a rescatar bienes nacionales que fueron de alguna manera dilapidado y no es y aquí difiero de una gente a la que quiero mucho y discrepo más con él como es Juan Rodríguez muy querido y muy estimado decir que se están cancelando los contratos no, no se está cancelando nada se está en el ámbito de competencia y las posibilidades que se tiene respetando lo que ya se concedió rescatando para el país sus bienes que les dan un rendimiento adicional como es la actividad petrolera y la generación eléctrica lo que se construyó y se acordó en anteriores gobiernos se está respetando puntualmente pero se está dando privilegiando en que podamos desde nuestras propias fortalezas hacer crecer y tener algún control importante sobre los bienes del país ahora Raúl Ojeda cómo va a destrabarse este asunto porque ya lo decías el presidente de la república por única vez le sugirió pero si no le toman la palabra y se va a quedar ese tiempo y los tiempos siguen corriendo vamos a plantearlo a ver qué opciones les ofrecemos a Raúl Ojeda en este análisis después de la pausa regresamos enseguida está aquí Raúl Ojeda con nosotros XHVT desde Villahermosa Tabasco